Nosotros el día viernes aproximadamente de 23 horas serían cuando llegamos a un acuerdo con lo que es el gobierno provincial y por supuesto llevando los pedidos por nuestros delegados acá en Sadov, que nos pedían justamente porcentajes generales de aumento. Bueno, hemos llegado a un acuerdo, el acuerdo con la provincia en porcentaje general habla de un 22,5% en todo el año, ha obtenido un 16 más un 6,5% que se obtuvo ahora en segundo semestre, pero que en realidad representa para los profesores un 26,5% y para los maestros se representa un 28,5%. Es decir, estamos llegando por encima de algunas provincias argentinas que han cerrado alrededor del 25%. Ahora Mario, no se ha ofrecido más de lo que, un punto más de lo que estaba dando ya el gobierno. ¿En qué consisten las mejoras sustanciales como para que ustedes hayan aprobado con un 6%? Sí, en realidad es un 6,5%, un punto y medio arriba de lo que ofrecía el gobierno, pero a eso nosotros en el plano estrictamente particular de los docentes hemos logrado seguir saneando la grilla, que es seguir reduciendo la carga horaria de los profesores, recordando que el objetivo es llegar a 45 horas, hemos logrado bajar, se va a bajar hasta 55, y recordando que comenzamos en 66, y en el caso de los maestros, decimos maestros, pero en realidad son todos los cargos tanto del nivel inicial, primario, secundario y superior, el incremento del reconocimiento de la carga horaria que trabajan y con esos dos movimientos hacen justamente que lleguemos a esos porcentajes superiores y específicos para el sector docente. Bien. ¿Ustedes ya han quedado de acuerdo todos los gremios? ¿Han firmado el acta? Sí, bueno, la mesa intergremial que es donde nosotros participamos, que participa UPCM, AMET, UDA y SADOP, ha firmado ese día, también ha firmado justamente ADP, tenemos entendido que, o lo he escuchado al secretario general de ATE, que también estuvo de acuerdo en la mesa docente, si no sabrían las otras mesas donde ellos también participan, y CITESA estaba firmando hoy, justamente porque ayer no estuvo la ministra de Educación, pero está firmando hoy día también el acta, con lo cual se cierra justamente el círculo de todos los gremios que representamos a los docentes en Salta. Bien. ¿Había malestar en el resto de los profesionales que están nucleados dentro del Estado provincial con respecto al cierre, de la manera que se hizo, porque ya no le da lugar a los otros sectores a negociar las paritarias? ¿Ya se ha puesto el piso sobre esto y se cerró el acuerdo? Sí, lo que sucede es que, bueno, nosotros, a ver, a quienes representamos, a nuestros representados, es un porcentaje que sí les sirve por los montos que perciben justamente tanto los maestros como los profesores, ¿sí? Entendemos que en otros sectores es mucho más complicado por el hecho de que no es representativo el porcentaje, debido a que son montos inferiores que están percibiendo, pero bueno, nosotros lo que le decimos es que, a nivel de los representados, que no podemos pensar en todos los trabajadores de la provincia de Salta, sí en los nuestros, y que, bueno, desde ahí, quienes representan estos sectores seguramente pelear porcentajes o montos superiores a esto, como para que ellos también puedan recibir algo acorde justamente a las necesidades que se tiene ahora en la provincia de Salta.